Hola chicos, a continuación vamos a revisar la clase asíncrona de esta semana, la clase que trata sobre conceptos básicos de geometría. Esta clase les recomiendo que la vean antes de la clase de transformaciones geometrías. Bueno, vamos a partir con definiciones bastante básicas como punto, escalar y vector, cosa de estandarizar la simbología que vamos a ocupar, que ocuparemos a futuro, y recordar algunas nociones de estos constructos que nos permiten en el fondo ir más adelante en lo que es la elaboración de mallas geométricas y espacios tridimensionales. Entonces, para el punto, en el espacio tridimensional vamos a ocupar una definición de este tipo, para un escalar, vamos a decir que un escalar va a pertenecer a los reales, en nuestro caso, y o bien pertenecer a los complejos si es que se menciona específicamente eso, por defecto si no va a ser un escalar en los reales. Y un escalar especifica un valor, mientras un punto especifica una ubicación en el espacio. Por otro lado, tenemos un vector que especifica una dirección y magnitud. Entonces es importante, es súper importante que ustedes como estudiantes tengan claro la diferencia entre punto y vector. Y luego tenemos que la relación que existe entre un punto y un vector es en realidad que un vector es la diferencia, se puede anotar como la diferencia de dos puntos. Que sería en este caso, tenemos dos puntos P y Q, podemos formar un vector B haciendo P menos Q, o podemos formar otro vector en la dirección contraria si hacemos Q menos P. Seguimos. Entonces, claro, hay bastantes operaciones que se pueden hacer sobre vectores. Tenemos el producto escalar, tenemos la suma, tenemos... Perdón, primero producto por escalar, luego la suma, luego producto escalar y producto vectorial. Entonces, estos son bastante a esta altura de su carrera. Ustedes ya lo han visto más de alguna vez, así que se los dejo ahí solamente como recordatorio. Y, bueno, también recordar que la suma de vectores nos da un nuevo vector. Y eso se puede ver tanto como en la versión vector, que sería A, o en la versión punto, que sería la resta de puntos correspondiente. Entre R, Q y P, en ese caso. Y esos son equivalentes. Entonces, vamos a comenzar de manera intuitiva a definir el espacio tridimensional y las operaciones que se pueden hacer ahí, entre vectores, puntos y sistemas de referencia. Pero vamos a partir, comenzaremos nuestra definición de geometría sin la necesidad de contar con un sistema de referencia específico. Entonces, a lo que quiero ir con este punto, es que tratemos de, de cierta manera, de darnos cuenta que la geometría puede ser definida como está indicada en el lado derecho. No es obligación tener un punto de referencia para decir que la geometría está indicada en ciertos lugares del espacio en relación al punto de referencia, que sería el origen en ese caso. También podemos definir la geometría careciendo de un punto de referencia y simplemente indicando las propiedades de la geometría. Eso para que lo tengamos como concepto. Igual vamos a llegar a una definición de geometría con el punto de referencia, de todas maneras. Pero esto es para que lo tengan claro. Vamos a partir con una definición básica que es de un campo escalar. Un campo escalar, en el fondo, es un conjunto de valores que, en el fondo, la operación sobre varios escalares nos entrega un escalar como resultado. Entonces, la operación entre una tupla, con otra tupla, una coordenada, por ejemplo, con otra coordenada, nos va a entregar un valor escalar como resultado. Y eso es importante porque nos va a definir la base para después llegar a las transformaciones que se pueden hacer. Entonces, bueno, acá tenemos una introducción que dice que sea S un conjunto de los pares de escalares XY pertenecientes a S, que pueden ser combinados mediante adición y multiplicación para formar otro escalar. Entonces, esas son las operaciones elementales para formar otro escalar en este caso. Y para todo XY perteneciente a S, se obedece a la clausura. Entonces, que hay asociatividad, conmutatividad e inverso. Estas propiedades de la clausura nos permiten entonces formar un campo escalar. Eso es lo que se conoce como un campo escalar. Y en general, un campo escalar es una función de Rn a R, que es lo que yo les decía, que en realidad se pueden operar varios escalares y el resultado tiene que mantenerse siendo escalar. Ahora, vamos a ver espacio vectorial lineal y euclidial. Un espacio vectorial, por otro lado, contiene vectores y escalares, no solamente escalares. Se puede combinar vector-vector, escalar-escalar y escalar-vector en las operaciones. Ejemplo de un espacio vectorial es una n-tupla de números reales y las operaciones geométricas en sus vectores, que pueden dar como resultado otro vector también. En un espacio vectorial lineal, claro, no necesariamente se tiene una métrica para medir alguna cantidad del vector. Al momento en que nosotros incluimos una métrica, y en este caso una métrica euclidiana, convertimos el espacio en un espacio euclidiano. Eso nos lleva después a la siguiente definición de un espacio afín. El espacio afín es una extensión del espacio vectorial que incluye el punto. Y esto es importante porque recién no estábamos incluyendo el punto, teníamos vectores y escalares. Ahora incluimos el punto y creamos un espacio afín. Y si bien no hay operaciones entre dos puntos o escalar-punto que produzcan otro punto, existe una operación punto-vector que produce un nuevo punto. Y eso es importante. Y lo vamos a ver después más en detalle en la siguiente clase. La operación punto-vector que produce otro punto. La resta entre dos puntos produce un vector, eso ya lo sabemos, y al final un objeto puede ser definido independiente de cuál representación se escoge. Después de todo, las representaciones solo corresponden a transformaciones geométricas. Y eso es importante y también va a quedar más claro en la siguiente clase que trata de transformaciones geométricas. Bueno, nuestros tipos de datos abstractos son escalares, puntos y vectores, y se van a anotar así, como para seguir un cierto estándar consistente. Y las operaciones, ya sabemos, aquí hay unas operaciones, magnitud de un vector, sabemos que va a ser eso, de forma similar, que será multiplicado por un escalar. y la sustracción, por supuesto, de puntos entre un vector y la suma de un punto con un vector nos entrega un punto, eso es importante. Líneas. Bueno, las líneas se definen como como una función parametrizada por un escalar, eso es importante. Entonces, la línea es la cobertura de todo el espacio que se provoca por recorrer el escalar. Por supuesto que el escalar, técnicamente, puede ir desde menos infinito a más infinito, y eso provocaría justamente una línea que recorre de extremo a extremo infinito, en cierta dirección, y cierta orientación también. Sobre la línea, ¿qué más podemos decir? Bueno, que P sub cero y D son un punto y un vector arbitrario, respectivamente. Eso forma la dirección y sentido de una línea. Bueno, en este caso sentido no tiene mucha importancia acá porque eso se puede después reajustar con el escalar. Y el escalar alfa es el que va finalmente a hacer este recorrido para provocar la línea. Esto es la forma paramétrica de recibir una línea y también se lo estoy recordando. Ustedes en clases previas han tenido formación en lo que es geometría. Luego tenemos la suma afín. Entonces, la suma afín se define como como P igual a Q más un escalar por un vector de forma similar a la línea. Pero en este caso, el vector D se puede anotar como R menos Q. Para algún R en la línea perteneciente a la línea. Si ustedes reemplazan, por supuesto que les queda lo que está en la ecuación 3, que es Q más alfa por R menos Q que antes era B. Y si ustedes van más allá y ahora reorganizan esa ecuación, quedan con que P ahora es igual a una operación afín entre dos puntos. Y es una suma afín en el fondo. Entonces queda como alfa R más 1 menos alfa Q. Y eso puede verse como una suma de dos puntos finalmente. Que sería como alfa 1 R más alfa 2 Q. Entonces son coeficientes que multiplican con los dos puntos. Y eso es súper importante porque estamos abriendo una nueva forma de representar un punto como una suma ponderada de otros puntos. Y dependiendo de lo que recorran, en el fondo los valores que tomen alfa 1 y alfa 2 van a definir un distinto punto. y si nosotros tomamos todo el espectro de los coeficientes podemos generar estructuras más interesantes. Y eso nos llevaría a poder formar polígonos convexos con gran facilidad. Entonces un polígono convexo simplemente tendría un conjunto de puntos de 1 a n y asociado a ellos coeficientes y donde estos coeficientes por supuesto tienen que cumplir con que todos suman 1 y están repartidos en distintas ponderaciones. Y entonces si ustedes hacen el recorrido de los alfa pueden eventualmente cubrir todo ese dominio que define el polígono convexo. Y eso es súper interesante también como dato. Bueno después tenemos producto punto entre dos vectores después tienen lo que es el ángulo entre dos vectores que bien conocido y eso va a ser bien usado en computación gráfica que es coseno de teta igual a producto punto partido en la magnitud de cada vector multiplicados y después tenemos producto cruz que da otro vector después tenemos propiedad del producto cruz que es así como estaba el coseno de teta para el producto punto está el seno de teta para el producto cruz con con valor absoluto del seno en este caso y luego tenemos planos entonces después podemos pasar a los planos donde es importante que sepan que recuerden que tres puntos no colineales que no formen una línea que no formen una línea los tres puntos definen un plano en R3 es suficiente para definir un plano y un plano es un espacio afín que se define como una normal que es un vector n por un vector también otro vector que es el fondo el vector del punto con respecto a un punto de referencia que es un P0 un punto un punto que pertenece al plano en este caso y eso forma un vector que es está paralelo al plano y la normal es un vector ortogonal al plano y con eso se puede construir entonces un plano ok y bueno si seguimos avanzando encontramos que podemos tener curvas superficies y volúmenes y este tipo de curvas son curvas parametrizadas con en el espacio con algún parámetro común entonces se parametriza el comportamiento de X comportamiento de Y comportamiento de Z usualmente se parametrizan con algún parámetro T que puede que se hace avanzar entre un cierto rango que puede ser menos menos X o menos alfa o sea digo de alfa 1 alfa 2 siendo más general y para la superficie es similar y siempre tener en cuenta que si estas son estructuras finitas entonces el recorrido del parámetro tiene que ser finito y lo otro es que los objetos como volúmenes son composiciones de otras estructuras más primitivas por ejemplo el cilindro con tapas tiene que ser una composición entre el cilindro infinito acotado a cierto rango junto con las tapas que vienen a ser secciones circulares de un plano el cubo sabemos que son seis planos tres pares de planos paralelos que forman un cubo y están acotados a cierto rango del parámetro y similar para la pirámide de base cuadrada similar también para la pirámide de base triangular y en el caso de la esfera sabemos que una ecuación la puede describir analíticamente de forma concisa entonces si nosotros ahora tratamos de juntar estos conceptos con el hardware gráfico tenemos que las definiciones matemáticas pueden ser complejas de representar en un sistema gráfico claro si es que estamos en estructuras elementales como una esfera un plan una línea no hay problema mientras sea eficiente está bien por eso dice el segundo punto solo interesan los objetos que pueden ser implementados de forma eficiente pero sin embargo ocurre que los objetos tridimensionales que encajan bien con el hardware gráfico tridimensionales pensemos sobre todo los que tienen algún volumen los que encajan bien son los que se describen por una superficie y pueden considerarse vacíos por dentro técnicamente para el efecto aplicativo muchos de esos objetos que son huecos por dentro vacíos se van a querer representar como si fuesen macizos entonces se va a querer ocultar esa propiedad de que es vacío y que es solo una superficie y se va a querer tratar de dar la ilusión de que es macizo punto dos es que los objetos pueden especificarse a través de un set de vértices en el espacio entonces una lista de puntos puede describir un objeto si es que además esa lista de puntos se acompaña con una lista de indicaciones de cómo van las caras que forman los triángulos de esos puntos para formar una superficie ¿ok? y punto tres es que los objetos compuestos o aproximados claro ocupan polígonos convexos y ahí volviendo a lo que había dicho vamos a aprender que en realidad esos polígonos convexos si bien se pueden para el modelador para el programador se pueden trabajar como polígonos convexos vamos a ver que en la práctica lo más eficiente es hacerlo con triángulos bueno acá hay algunos ejemplos de hecho esto es un cuadrilátero el objeto elemental y la disposición de esos cuadriláteros de esta forma genera esta malla del mono este es el mono de blender y algo interesante es que aquí si ustedes olvidan las caras por un momento en cada vértice donde se cruzan dos líneas esos son vértices es una nube de puntos que está dispuesta de esta forma y que definen al objeto y es importante eso reconocerlo también las caras se posicionan luego de que los vértices fueron definidos de esa forma en el fondo lo que voy es que la formación de la superficie tiene una parte importante por la información de donde están ubicados los vértices y otra parte importante por cómo están dispuestas las caras aquí hay otro si se fijan a mayor detalle se puede visualizar un resultado de superficie más suave y ahí hay otro uno más sencillo donde se puede notar lo poligonal que es la superficie en los contornos como por ejemplo en el abdomen de Patricio o en los ojos también o también acá en el cráneo bueno eso sería todo y les aconsejo conectar esta clase con la clase de transformación de geometría que viene a continuación en la siguiente nos vemos